En la teta, ¿cómo está? En la teta, en la teta. Ya me picaron, ya. ¿Quién le va a hacer a usted? ¿Quién es el dólar ese? No, teta, ahí se avienta, teta. Vamos a ver, Lola. Dile, 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 dile. Ah, no, muy abajo, Lola. Ay, Dios mío. No, hombre. ¡Fuck, un pedido! ¡Permero día! Sí, sí, sí. ¡Oh, my goodness! ¡Ay, no, a dejar los 10 dólares, mío! ¡Te voy a tirar a los 50 para que... No, no, a mí me... ¡El mismo! No, no, a dejar los 10 dólares, porque no puedo... ¡Ah, 150, abajo, así! 150, abajo, así. 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 150, aquí fue una vez a que los 200 la vez pasada. Aquí vale la pena. Aquí vale la pena. Ah, aquí vale la pena. Aquí vale la pena. Aquí vale la pena. No, 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 no. No, 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 no. Teta, déle usted. Este, yo no sé cómo es eso. Déle, hombre. Usted tiene que ver la llave, la llavecita esa. Yo le hago yo, le grabo y usted hágale. No, yo no tengo dinero ya. Y yo no tengo monedas. Ay, tío. Y la muchacha que no cambia, pues... Sí. Sí. Vaya, ella cambia. No, bachillo, le da 20 años. Ah, pues no. No, 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 no. No, 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 no. Dame Claudia. La Lola ya se picó, mire. Sí. Ah, ya se picó. Es que se siente emocionante, pero claro. Nada, quiere la teta. Un poquito menos. Dale, Lola. Qué rico. Ay, no le... La teta quiere jugar también Vamos a la pizza Yo no podía también Pero yo más o menos le he Dale, dale Ah, muy alto, te la fuiste Lola Si le hubieras hecho lo que yo le dije, tal vez sí Dale Lola, dale Lola ¿Ves cuánto le dejó la nota la vez pasada? ¿Cuánto? ¿70 dólares? ¿Y no sacó nada? Y no sacó nada Y solo vine yo y le eché un billete de 5 Y saqué 200 Es que le pone blandita quizás Allá Oh, no, Lola Dale, ¿dónde está? No, va dentro, va dentro ¿Vale? ¿Usted? Es que ya dentro, saliente, pero ¿Qué tal y Dios responda con usted y usted gana? Sí, aquí me chame Primero mañana Muy bien Es para la chucha seca No, 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 ¿qué es? No, 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 ¿qué es? No, 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 no ¿No más ese, teta? Sí, sí, sí Hay que la avisa o usted lo suelta No, 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 no Uy, abajo Un poquito y llegaba No, 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 no No, 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 no Bájate que la Lola Ya se picaron ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si es cierto Cuando quedan así cerquita es cuando más se pican No, 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 no Demás se pican más Ajá Vamos a ver si es No, hombre, aquí está, aquí está Y la mire esta No, de aquí no se ve bien No, es que no se ve, este es el mejor Ah, ah, sí, un pedido No, muy abajo Muy abajo, te lo echaste ¿Teta? Alas, teta ¿Cuánto da usted? No, ya no ¿Cuánto da usted? Es un vicio ¿Cuánto da usted? ¿Cuánto da usted? ¿Cuánto da usted? 5 dólares ¿Cuánto da usted? ¿Cuánto da usted? No, porque yo Un dólar, me echaba también de 5 Es un vicio Y llevo 3 dólares ¿Qué es el vicio? No, no No, 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 es un vicio Es un vicio, vámonos ¿Ah? Es un vicio, juguemos Ey, Lola, Lola Echémosle esto y pon que saca Sí, en esto que Chequenlo pues Y en esto que dan Ah, dinero Miren, nunca ha sacado dinero En unos cajeros Usted ¿A esto con su tarjeta Que le decimos Que vaya a sacar a usted? Aquí lo ocupa Uy, pobreza Coño, tenedme aquí Lo voy a sacarlo O después cuando venga el regreso Lola, Lola Después que venga el regreso Para que vaya a la casa Ah, debe No, ah Vamos, después les voy a enseñar ¿Esto qué es? Lleva camarón Lleva camarón Sí, para mi abuela, ¿qué es? Comanelo, es tan bueno No, quería rolarlo No, esto está rolarlo La aguanta, la gente la aguanta Pero no es de camarón Es de polvo ¿Qué está comiendo, Miki? China work ¿Eh? ¿Qué te reúne? China work Yo estoy comiendo arroz con vegetales China work ¿Sabes cómo se llama? China work ¿Y usted, Lola, qué está comiendo? Lola, déme un pedacito de pie ¿Para qué me lo enseñaba? ¿Para qué te gusta o ya se le venía en casa? No, no me gusta Es pollo campero, Lola ¿Ah? Pollo campero, pide usted, Eva Qué fina No sé Pero yo como nunca había comido esto Pero me voy a poner a elegir entre la comida esa y cabrero No, no lo aguantó Por favor Ah, pues déjame ir Es que a mí lo último me gusta Cómale y me despejo Cómale, lo mismo ¿Cómo se define? ¿Qué le pongo a comer a la comida que no hay aquí comiendo? ¿Por qué? Son cosas a mí lo mismo Andaban, llegan a la comida rápida No regresaban Se volvían a ir Se volvían a ir Ah, sí, llegaron a donde nosotros estábamos, papá ¿Nosotros no nos llevamos? Sí, lógico Entiéndanos 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 Nosotros nos pegamos el de la reunión cuando lo compramos Si acaso Cuando compramos, te digo Cuando compramos Un plato de comida en la reunión Y lo compramos de ahí Y rapidito elijo uno que quiere Es pollo, carne Y por caso no pasa si no se cree Y no va a pedir tantas comidas Pero aquí estamos en el centro de comida Y toda la gente me gusta Ah Y aquí me la describí en todo el día Todo el día de noche Y todos se van a preguntar Van a decir ¿Por qué van a decir Cortaron y de ahí de un solo aparecieron comiendo? Vamos a decir Lo que pasa es que allá había mucha ¿Cómo les digo? Mucha muy alergia Ajá, como alergia Entonces por eso mejor lo corté Y ya venimos aquí Venimos a buscar algo de comer Porque nos dio necesidad Y pues Andábamos hambrieta Ajá, andábamos un poquito de hambrieta Miren, nosotros pedimos esto ¿Cómo se llaman estos? Unos nachos de la campana Nachos de la campana ¿Cómo Nachos mexicanos? La Cindy pidió China La Teta igual La Milano pidió Pollo Campero A ver si más de algunos se le antoja Miki también pidió China Así que estos dos Estos amigos se van para China Estos amigos Estos amigos les gusta la comida de China ¿Ya vi? ¿Un amigo? Un amigo No le acabo de hablar Ay, dime Yo 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 amo la comida china Pero Ahora quería comer Nacho Es que se ven buenos Ajá Yo también quiero traer a la campana A los dos ¿Ah? Los dos quiero traer los tipos Hasta que vengan a jugar ahí Después traemos a comer Tráiganlos 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 un día Un día Hagan un día destinado prácticamente para ellos Sin que nadie nos ande apresurando Vienen En diciembre Va a traer ¿En diciembre? No ¿Qué tal ver con ella? Ajá ¿Vas? 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 ¿Vas a venir? Acepta Ajá ¿Vas a venir? David Sí, Teta. No, no, Teta. Pues sí, mejor venir porque no hay que cagar a los niños perdidos. Ajá. Luego. Ven, 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 ven. Le conviene venir, Teta. Pero la voz está con ese moradito de tu. Está bueno, va. ¿Le gustó sin... quiero ver? No, usted no, andaba hambre, mujer. Buscando lo que le andaba a mi tía. ¿El qué? ¿Eso? ¿Ustedes no agarraron quizás? ¿O no pidieron? Esa es mi tía. Eso con chile, no le dieron. Ah, mire. Eso pica, 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 pica. No, no le dieron. Y eso es chile también. Esta es salsa, salsa dulce, creo que va. Es dulce. Es para comer como con el pan. Aquello que tal vez así. Está bueno el café, Lola. Pero eso no lo vas a echar, porque lo vas a arruinar. Ajá. Ah, pues no. Eso es dulce. Ajá. No, ¿cuándo lo vas a hervir? ¿Qué es el aceite? Pero es chile. Es la de zapato. Pero es aceite. Pero es chile. Por eso. Pero es chile, porque no quieres engordar. O sea, que está a dieta, Sini? No, no a dieta, pero imagina el que mire, ve. El nuevito, por la... Ajá, el nuevito, porque es malo también. A ver, ya los dos. ¿Qué? Satisfree. Ajá. Para diga, yo en la corazón contento, Duzga. Muy bien. Está bueno. Vamos, gente, nos vamos despidiendo ya de este video, porque todavía nos falta comprar algo más. Mañana vamos a tener, vamos a estar arreglando toda la cosa. Y va a haber en vivo mañana. Posiblemente hagamos un vivo cuando estemos preparando todo, o sea, la decoración. Ajá. Y toda la cosa, así que no se pierdan, si hacemos en vivo, no se lo pierdan. Y si no, pues tampoco hay que ver en los videos, que va a estar. Vamos a ponerle... Mente. Entonces, gente, no se lo pierdan y gracias siempre por su apoyo. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos por estar siempre vendiendo el video. Y ya saben dónde que los demás... Es un canto de más papaya, repete, porque la papaya y que Dios nos apare. Ven a ver el próximo video.